Cambiamos de tema. Hay una problemática aquí en el distrito de Guaura, un hecho donde lamentablemente se está atentando, se está creando trauma psicosis contra los estudiantes del colegio Medallita Milagrosa. ¿Pasitos? Es Medallita Milagrosa, nos dicen, que está aquí en el distrito de Guaura. Vamos con las imágenes. Se acerca la mamá del niño por la parte del frente del mercado, que es la parte del frente, se acerca y le dice, suéltale a mi hijo, ¿qué haces con mi hijo? Y la chica, la que le tenía al niño, estaba de lo más tranquila. Vuelta y le vuelve a repetir la misma palabra, ¿qué haces con mi hijo? En eso le habla, ¿qué haces con mi hijo? Que suéltalo a mi hijo, que es mi hijo. Y el niño, al ver esa reacción de la otra señora, porque el niño se quedó asustado mirándole a la señora. Cuando en eso, el niño se agarra de sus piernas de la señora que la traía al colegio. Su madrastra que le agarra, ¿no? Por las piernas, asustado. Cuando en eso, ella se da la vuelta por la parte de atrás y se lo arrancha al niño y lo carga. Cuando en eso, la otra chica dice, por favor, abran la puerta, abran la puerta, para que pueda entrar al colegio, porque la señora se lo quería llevar a capa y a espada al niño, se lo quería llevar del colegio. Por lo mejor dicho, ella se lo quería llevar, porque la señora es una mentirosa. Y se le está generando un trauma, es una criatura. No solamente un trauma para el niño, que era para todos los niños. No, 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 no. Se ha puesto a llorar en la puerta, mamá, no, 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 no. Bien, aquí los padres de familia el día de ayer se constituyeron al puesto policial de Guaura. ¿Por qué? Porque resulta que hay un padre de familia que desde un año y ocho meses tiene la tenencia de un menor de edad de cinco años, de un varoncito. Y ahora la mamá recién aparece a querer reclamar, no, que ella es la que debe tenerlo. Este padre tiene un nuevo compromiso, mejor dicho, la madrastra del niño. El niño se ha encariñado con la madrastra. No es culpa después del niño. No se jueguen con esos sentimientos, señores. ¿Para qué nos dice el padre de familia? La mentalidad que te está sufriendo con los, podríamos decir, un trauma ya no solamente psicológico, sino una manera de cómo perjudicar su formación. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Charles. Charles. ¿Tú tienes la tenencia legal de tu menor hijo? Sí, yo a mi hijo lo tengo desde que él tiene un año ocho meses. Desde que mi hijo tiene un año ocho meses, mi hijo viene conmigo. ¿Y tú tenías otro compromiso? ¿Es normal que vas a vivir? Eso es lo más normal. Yo, a mi hijo, yo he sido padre y madre para mi hijo. A ella no le importó dejar a mi hijo cuando mi hijo todavía lactaba. ¿Y ahora recién se acuerda que es madre? Y ya cuando mi hijo tiene cinco años quiere venir y con este tipo de problemas quiere llevarse a mi hijo. ¿Y tu hijo no se encariñó para nada con ella? ¿Por qué tú la has tenido? Claro, mi hijo ahorita lo que siente a su madre es rechazo por todas las cosas que está viendo y por todas las cosas que está pasando. Ayer vimos que tú llegabas con ella, una persona bajita, salías del colegio. ¿A ella es la que se refiere? Venían acá a la comisaría ayer. Ya, yo venía con mi pareja ayer a la comisaría. Ah, ya. La persona bajita es su mamá de mi hijo. Ah, el tema es que ella está haciendo, podríamos decir, escándalo, un bochorno de... Nos encontramos con la directora de la institución educativa, Medallita Milagrosa, el diosito de Guabra, la cual lamentablemente está suscitando una problemática por parte de una señora la cual no tiene la plata potestad de su menor niño, pero sin embargo, al parecer va a hacer problemas a esta institución. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Soy la licenciada Cati Diego Lissetti, directora del colegio Medallita Milagrosa. ¿Qué viene sucediendo desde hace varios días en su institución? El día de ayer hemos tenido un incidente. Hay un problema de tenencia entre dos familias por un niño. Y dentro del colegio ayer se han tratado de arrematarse al niño, se han golpeado, se han insultado en toda la puerta de ingreso al colegio, pero estaban dentro. Cuando a mí me han comunicado que se están peleando, yo he divisado de mi oficina, de la dirección, que claramente se ve la puerta de ingreso del colegio, que son dos personas que están peleando. Me he acercado y me he dado cuenta que es una de las madres de familia que había venido a recoger un informe y que no había venido anteriormente, que estaban por el problema de tenencia. Como sé que estaban con el problema de tenencia, me han de llamar al auxiliar, ven, por favor, llamen policía. Le dije un serenazo, que venga de una vez. Ha llegado el policía, la señora que trae al niño, que es el nuevo compromiso del papá, dijo, voy a llamar al papá. Entonces los niños empezaron a llorar porque es hora de ingreso. Los niños, entre una y media ingresó a una tarde. O sea, no solamente ha habido gritos, también agresión física. Entre las dos han estado peleando, las dos señoras han estado peleando. La señora que traía al niño en brazos y la madre del niñito. Ahora es cierto que se dan estos jaloneando al niño como si fuera un golpeo o algo, tratándole así a llegar a ese extremo. El niño se asustó, lloró, entonces la señora lo dejó, dijo voy a llamar a su papá y se fue. Pero el niño se ve que se apega más a la señora, el nuevo compromiso del papá. Y si no quiere la mamá, bueno, es por algo, ¿no? Es por algo. Claro, a nadie le deseamos eso, pero creo que los hechos se dan. Eso ya está en competencia de la Fiscalía de Familia. Yo tengo un ejemplo que están en problemas ya judiciales por la Fiscalía de Familia. Entonces de ahí, tenía la señora, venía acompañada de un joven, que todo el tiempo estuvo grabando por encima de la puerta. Yo, como los niños empezaron a ingresar y se asustaron y lloraron, les dije que por favor los niños del turno a tarde ingresen por la otra puerta alterna que tenemos para que no puedan observar toda esa situación. Es un trauma psicológico, vienen a alterar la tranquilidad de los niños, de las maestras del puente de desarrollo. Es una institución educativa, es un colegio. Y es mi responsabilidad, y creo, de todas las profesoras, apelar por la integridad de los niños y su estado emocional. Vamos a conversar también con otra profesora, la institución educativa en la educa minorosa, la cual también está siendo denunciada por presunto secuestro. ¿Cómo estaba la profesora Clotilde Pérez? ¿Se ha convertido en secuestra ahora, dicen? Sí, lamentablemente, yo creo que una abogada hay que tener bien en cuenta para ser abogada, tener principios y sobre todo saber ejercer la profesión. Esta famosa señora, señorita Eva Romero Calderón, que es abogada, ha venido a la institución educativa por tres veces, por un caso de tenencia que nosotros no tenemos nada que ver. Administrativamente el colegio no tiene nada que ver. El caso de tenencia tiene que ver el Poder Judicial, el fiscal de familia. Yo se lo he dicho cuantas veces, pero sin embargo, ella viene en forma prepotente a vulnerar los derechos del niño. Al parecer existe una resolución donde le da a la patria potestad la tenencia al papá, ¿no? Al parecer existe eso. Sí, al parecer, porque ellos han tenido el 7 de junio, han tenido una audiencia y al parecer que no le han dado la razón a la señora. Todo indica que la patria potestad la han dado al señor. Entonces, pero esas cosas son ajenas a la institución educativa. Ahora, lo que sí es doloroso, para mí es muy doloroso y lamentable ver a esta profesional que de verdad me da lástima. Me da lástima y me da pena su actuar. Porque en su desesperación de querer tener al niño y no le ha dado el juez o la jueza por la vía legal, viene a echar la curva a terceros. Nosotros no tenemos nada que ver y lo que es peor, me ratifico en los hechos que la directora ya lo ha dicho, ya lo ha detallado, me ratifico porque es verdad todo lo que dijo. Pero lo que sí, no voy a permitir que esta señora, pues este, tenga que mancillar mi honra, mi honor. Yo no he secuestrado a nadie. A lo mucho secuestraré a alguien que me ama o me quiere, secuestraré. Pero secuestrar no puedo secuestrar. ¿Sabe? Esta señorita le va a costar. He visto un Nissan que tiene, vienen con un Nissan con su papá. Que vaya ahorrando para la querella. Porque no es justo. Yo lo voy a querellar. Mañana, a menos de 24 horas, le voy a mandar carta notarial. Ya tengo cocinado su domicilio procesal y le voy a mandar su carta notarial y voy a iniciar una querella. Bueno, y exhortarle que respete, pues, a la comunidad. Ahí, ahí voy. De verdad que sí. Hoy día que le vi centrar, sentía tanta impotencia y tanta indignación conociéndome cómo soy yo. De verdad me daba ganas de tomar la justicia con mis propias manos y no hacerle ingresar. Pero decía, ¿qué derecho tiene esta señora? ¿Qué derecho tiene ella de venir a maltratar emocionalmente a nuestros niños, moralmente a nuestros niños? Bien. La licenciada en educación, Clotilde Pérez Ríos, y también abogada de profesión, ella va a querellar a la madre de este niño y al parecer también a la abogada, por todo lo que se han expresado. Vamos a un pequeño video donde vemos que este niño rechaza a la mamá. Miren ustedes ahí. Coge ahí al niño, ya, Gomero Calderón, ya. El niño no quiere, miren. Ustedes se dan cuenta que se va para atrás. Ahí estamos observando, ya. Estamos observando cómo el niño retrocede. Y es la mamá, pero no lo quiere, pues. Eso que se entiende, y por algo será. Y bien claro el padre ha dicho. Incluso cuando estaba en lactancia, según ha declarado el padre, pareciera que esta mamá no se preocupaba. Yo lo tengo desde el año y ocho meses, ha manifestado el padre. Y por lo que se ve en esta problemática de punto de vista legal. Ya, avance el otro videíto. Ahora van a ver cómo en el interior de la institución educativa, la gresca que se da ahí, ¿no? En delante de todos los niños. Esto es gravísimo, señores. Los niños observando este panorama. Ahí están. Y las guías de sur de la abogada, imagínense. Y todo ese panorama en delante de los niños menores de edad, de tres, cuatro, cinco años. Aquí en la institución educativa de Medellita Milagrosa. ¿Ya? ¿Qué tal ejemplo? La directora se ha visto obligada, incluso, a aperturar por otra puerta de ingreso para los niños, para que no vean este bochón. Ahí está, ahí está la abogada. Imagínense. Ese comportamiento que tiene. Y las criaturas mirando de un costado. Bien. Ojalá que se sancione como tal. Y todavía le han ido a denunciar a la directora, a Oñacati Diego y a la doctora Clotilde. Diz que por secuestro. Bien, vamos a terminar con último. Hay una fotografía donde dice...